Bueno Pablo, te acaban de informar hace unos días que no vas a ser tenido en cuenta. Sí, esa es la situación que me está tocando vivir hoy en el club. Cuando nos presentamos el primer día de entrenamiento, terminó el entrenamiento y me confirmó Aquino, el manager, que el cuerpo técnico no me iba a tener en consideración, que para este año no iba a contar conmigo. ¿Cómo te toma esta noticia? Porque como todos sabemos te queda un año de contrato todavía. La verdad no es agradable, uno estuvo en el club hace dos años y vine como segundo, me gané el lugar en la cancha. A mi criterio creo que me ha ido muy bien en el semestre, más allá de toda la situación que nos tocó vivir, que perdimos las categorías, un equipo. Pero bueno, a la vez estoy tranquilo porque sé que cuando me tocó vestir la camiseta nacional siempre me brindé al máximo. ¿Era algo que ya lo veías venir con los últimos partidos del torneo anterior, con la llegada de un nuevo arquero al plantel? Sí, me lo veía venir, por eso lo tomo con tranquilidad. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Son decisiones que los técnicos toman y son respetables también, ¿no? Te puede gustar, cómo no, pero uno es profesional y tiene que seguir viniendo a trabajar y brindarse de la mejor manera. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Vos tenés contrato, tenés que seguir viniendo a entrenar, pese a que ahora estás de civil y tus compañeros en la cancha? No, yo ya entrené desde el primer día, hago todo a la par con el grupo. Ahora ya terminé porque tenía una molestia en el gemelo, pero nada, tengo que estar a disposición del cuerpo técnico también, lo que dispongan ellos, donde tenga que entrenar y todo lo que siga de acá en Mase. ¿Ahora va a haber que buscar un nuevo destino? ¿Te llegaron ofertas? ¿Algún sondeo de alguna otra institución? Sí, tuve muchos sondeos, pero fueron del interior o clubes de acá que, bueno, que nosotros también ya me estaban buscando desde que terminaba la primera división, ¿no? Pero uno siempre arriega como le fue en el año y espera cosas importantes. ¿Algún mensaje para el hincha del Arce que, la verdad, en todo este tiempo que estuviste, te bancó? Por ahí, cuando llegaste, no eras un arquero de renombre, no había tanta expectativa, pero con el correr de los partidos pudiste demostrar que estuviste a disposición y a la medida. La verdad que, bueno, totalmente agradecido, ¿no? Porque me brinda el cariño día a día. Yo tengo, la única red social que tengo es el Instagram y se siente, ¿no? El apoyo. Yo creo que ni sabe que voy a jugar este año y que nada, que estaban totalmente agradecidos porque me quedaba en el club, ¿no? Pero, bueno, la situación es otra y hay que asumirla. La verdad, desde ya, totalmente agradecido.